¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Yayo y si están viendo dos nuevas monedas que probablemente si no es que a un 90% estamos seguros que entren en circulación el próximo 11 de octubre del 2023 Son dos nuevas monedas conmemorativas de 20 pesos bimetálicas, así es que si quieres saber o conocer qué monedas son, te invito a que te quedes a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por acá Yayo solo para invitarlos, bueno espero que estén disfrutando de este video y estamos por acá para invitarlos a que nos sigan en Facebook y en Youtube Nuestros canales o nuestras páginas son en modo hotelero Yayomopowa diamantes, numismática para todos y numismática en 69 segundos Por lo pronto ha sido todo, los dejamos que sigan disfrutando de este video ¿Qué tal amigos de internet? Así es, por acá Yayo y sean bienvenidos a un video más Como dice en la miniatura, conoce las nuevas monedas de 20 pesos que van a entrar en circulación en un 90% de seguridad el próximo 11 de octubre del 2023 Dos monedas como la que estás viendo en pantalla, esta es únicamente para que sepas que tenemos diferentes monedas de 20 pesos conmemorativas bimetálicas Y que el próximo 11 de octubre del 2023 probablemente tengamos dos nuevas para coleccionar Así es, ¿Por qué decimos esto? Porque el próximo 11 de octubre se cumplen 200 años, es decir, el bicentenario del heroico colegio militar en México o mexicano Y bueno, se viene nueva moneda, así es, se vienen dos nuevas monedas, ahorita nos vamos por partes Ambas son de 20 pesos, son bimetálicas de la familia C Que el material es lo normal de monedas bimetálicas en la actualidad, es decir, el centro de alpaca plateada, anillo de bronce y aluminio Su diámetro va a ser de 30 milímetros, el peso es de 12.67 gramos Y el material, o mejor dicho, la moneda es dodecagonal, es decir, que tiene 12 lados como la que estás viendo aquí en pantalla Ahora, ¿Qué monedas son? Claro, van a entrar en circulación este año 2023 Y las monedas son, repito, 20 pesos bicentenario del heroico colegio militar Y 20 pesos bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ¿Ok? Ahí en pantalla estás viendo los diferentes diseños porque hasta el momento no se ha filtrado ninguna foto de esta moneda Que es la del heroico colegio militar Repito, de alguna de estas imágenes va a ser o es el diseño de la moneda del heroico colegio militar Ahora, estás viendo imágenes relacionadas a la moneda del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos Repito, son únicamente, únicamente, perdón, imágenes informativas No son las oficiales, hasta que tengamos la moneda en mano, se las vamos a enseñar Pero sí, van a salir ya ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Banco de México se les adelantaron con la información Los madrugaron, como quien dice Y por ahí les está apareciendo ya la información de que ya se acuñaron 5 millones de piezas de cada una Entonces, repito, lo más probable en un 90% de seguridad Que el próximo 11 de octubre del 2023 Día que se cumple el bicentenario del heroico colegio militar Las pongan en circulación Por mi parte ha sido todo Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!